Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Singed, Kim y Coloco, y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. Agitado, pero no revuelto. Agitado, pero no revuelto. ¿A qué sabría eso? ¿A qué sabría eso? El baile. Bien. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo cómo se mueve el personaje y cómo es. Los auto-attacks. Mezclar, mezclar, girar, mezclar. La cruz. La W. Voy de camino. La E. Y la R. Agitar o no agitar. Mezclar, mirar, mezclar. Primero que se pase la R. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!